No es tan fácil olvidar que me olvidaste Mucho menos entender que no me entiendas Después de darme en mi cama tantas vueltas Hoy te abrigas No es lo mismo que te alejes sin hablar ¿A quién me dejes sentada sin oírme? Ven, espérame un momento, quiero hablarte Decirle Que si hubieras sospechado que no me amarías Me hubiera pegado un tiro a tu fotografía Ahora no estaría pensando en lo que tendré que hacer para olvidarte Si no te tengo, que se me deje el mundo encima Que mis caminos sean de final Y que me quemen en el infierno sin hogar Si tú te alejas que me consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza y que no vuelva el corazón a palpitar Como no pude comprarte una casa en la mañana Te invito a prender tus velas dentro de tu corazón Se multiplique mi alma y enamorarte Enamorarte, enamorarte como en aquella vez Si no te tengo, que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de final Y que me quemen en el infierno sin hogar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!